Muy buenas a todos, yurikis Como podéis ver, estamos aquí, estamos en Noblad 2 Como dije, hoy tocaba urlas Hoy quiero grabar urlas Y me queda nada para empezar el directo Con lo cual, vamos a ver Si me da tiempo a grabarlo Grabaré un capítulo bastante más corto que todo lo normal Bueno, bastante más corto no Unos 20 o 25 minutos como siempre Y recordad que hay que mirar para adelante Mirad para los lados o caéis Así que, recto Mirad recto y guardad partida Vamos a coger esto Y esto no puedo coger, ¿no? Está pasando algo por ahí Que ya no me está enterando Vale Vamos a continuar por aquí Me sacan la cámara, por cierto Uh, eso viene a por mí Espera, ¿este lo puedo grabar? No ¿Esto sí? ¿Qué? ¿Habéis visto a esos que se han tirado arriba? Se han tirado aquí abajo, eh Hay uno que se ha tirado por aquí abajo, eh Que creo que no lo he visto Pero lo he visto Y me voy corriendo a la balsa Adiós Colegi ¿Dónde estás? Bueno No sé si me he dejado algo ahí Pero yo me voy corriendo a la balsa Así que ya lo sabéis Vale Oscuro, se ve Oscuro, se ve Ya estoy entrando en tensión, eh Eso que ya sé lo que me espera En este juego, pero La verdad es que te metes de lleno Mira, ¿los habéis visto saltar por ahí? Voy a ir con esto y avanzar No No, no, no Míralos ¿En serio? Esto tiene pinta de que me van a perseguir más que todas las cosas, ¿vale? Venga, hombre, no vayas de los alaos a chocarte Dios, qué mal se maneja Guardando No, tío ¿En serio? La corriente esta es una cansina No, tío Me he quedado atascado ¿En serio? Ahora Es que mal Yo para mal dinero no valgo, eh Eh ¿Puedo mirar para...? ¡Mierda! Coño, me han roto Me han roto Agárrate, agárrate bien Pasa Ah, que voy Ahí está la mina Estira rápido ¿Qué le están haciendo? ¿Dónde? Me llamaron un padre Me llamaron el padre Pero... Lleva meses sin... ¡Oh! Acabamos de descubrir Acabamos de descubrir Que yo estaba en una crisis Lleva un meses sin Dice Colega Han puesto la guarnamenta Si es así, claro Porque con las cosas que pasan aquí Realmente a lo mejor Ha dejado preñado el Espíritu Santo Porque... Viendo La gente Por lo mejor el Espíritu Santo Soy yo Y por eso creen que soy el padre Oigo ruidos Oigo ruidos ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, por qué! ¿Qué es esto, gente? ¡Pero mirad eso! ¡Corre! Hay una escalera, ¿no? ¡No! ¿Me ha matado? Guardando No, no, no No me ha matado Sí, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? ¡No! Que estoy en el colegio ¡No! ¡No! ¡Me ha pillado! ¡Me cago en ti! ¡Qué susto! ¡Dios! Sí, ¿dónde voy? Bueno, vamos a correr Los 50 metros de piscina Aunque me ha pillado Antes súper pronto Yo no sé para dónde tengo que ir Yo voy a seguir las líneas Estas así Pilla Me voy otra vez Pero vamos, de lleno ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo tengo detrás, ¿eh? Vale Al salir de la piscina se va Eh, la piscina no era tan grande Venga Pero se está corriendo media hora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por aquí? ¿Por allí qué? La puerta que está abierta Es aquella ¿Esta puedo abrirla? Ya decía yo ¡Qué susto, tú! Como he dicho Haré este capítulo Un poquitín más corto ¿Vale? Porque estoy ya Apenas O sea Apenas media hora De empezar el directo Y... Nada Estoy grabando esto Lo antes posible Para poder empezar Lo antes posible Este un poco más corto Pero seguramente Traiga otro el domingo ¿Vale? Ya que este lo he traído tarde Pues sí, me lo traigo antes Lo he traído tarde Por el tema de los oídos No me interesa de momento ¡Sit! Vale Vale, vale El otro baño Este con el de los chicos Pues en el otro Se oye agua Chicas ¿Hay algo? Debe entrar al baño No vaya a ser que se vaya Debe entrar al baño No vaya a ser que se vaya Debe que no Cojones ¿Qué es eso? Dejadme grabar esto No Esto ya ahí Ahí, ¿no? Esa puerta, ¿eh? ¿No? ¿Puedo mojar? ¿Qué? Es que se moja, sí Yo creo que tengo que abrir Esa puerta de ahí Me abrir primero a esta Y voy a tener que correr Pero no sé hacia dónde No Sí Sí, sí ¡Para! Cojones Pasa que pasa Se ha abierto Lo del Exit, ¿eh? ¡Hostias! ¡Uh! ¿Quién viene? ¿Quién se ha ido? ¡Dios! ¿Qué me pasa hoy? Ya viene Pero ¿dónde viene? ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás metido? Chiquilla Por aquí ¡Uah! Yo estoy más susceptible Que otros días, ¿eh? Lo veo Se abre O sea, no sé Es cuanta luz, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por dónde viene? ¿Por el otro lado? Yo corro Como por ahí no puedo entrar Mira aquí ¿Qué pasa? ¿Pero qué coño? Eso digo yo ¿Qué pasa? Hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo abrir? No Bueno, pero creo que se ha ido, ¿no? A ver, aquí puedo ir así un poco sin luz Bueno, por lo menos Lo que me creía que no iba a poder explorar Un poco lo voy a poder explorar Espera, me acuerdo que no está abierta Para esta puerta Es el lado ¿Por allí qué hay? ¿Por aquí es por donde venía? No sé No sé si hay algo Creo que me ponía a recargar ¿Europa? No Pila ¿Esto? La pila por otra A ver ¿Esta pila llevo? Llevo bastantes pila Vale, vale Y en Yuriki eso me gusta Ya sabéis que yo Llevo pila de sobra Es lo que me gusta A ver Creo que no es por aquí Creo que sí que era más para allá Mirad por si acaso En todos los ordenadores Era más para allí Aquí no hay nada Aparentemente no hay nada Así que tengo gol ¿Se oye? Tanto recorrido antes Coño, coño ¿Eh? No, pero no cierran hacia afuera Las pisadas son mías, ¿no? Estoy mirando si me dejo algo Pero no me quiero que me maten, ¿eh? Para arriba Parece que estoy lloviendo sangre O me lo parece a mí solo Dios, como está el exterior Con esta luz es que no se ve tanto Pero mirad sin esa luz Está lloviendo sangre Wow Es que no es lo mismo andar con esta luz Que con esta Para nada Ver con esta Es una pasada La música cada vez me suena más a una iglesia Hace mucho tiempo que no sale Ya lo dije en el capítulo anterior Que no sale la tía esta de la guadaña Bueno creo que lo dije en el capítulo anterior Supongo que será que No, es aquí Estamos en la mina ya No oigo nada por allí He oído una voz Pero no sé De dónde Ha aparecido adelante Me he oído una voz Vengo voces Es que mirar la diferencia O sea Lo que es la diferencia de luz Así se ven más las cosas Pero No tiene nada que ver Es que es flipante Vale, vamos por aquí ¿Qué? Sí, me han enterado aquí ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es recargar la pila ¿Verdad? A ver por aquí Es que rojo Es que rojo ¿Habré hecho bien Emeterme por el lado Más pequeño? Aquí parece que hay algo Y por allí parece que va andando Amigo Nos vimos amigo Cabeza Ya decía yo Cierra aquí No sé por qué Pero tengo la sensación De susto por aquí Vale Gente Gente No sé quién vive aquí Pero no debería haber venido Cada vez se pone peor esto De verdad Gente Que no Es que mirar sin Sin esa luz Se ve Esto aquí Pero de lleno No sé No sé No sé No sé No sé ¿Son esos ruidos? ¿Qué pasa con esos ruidos? ¿Vamos a salir? Muero o muerto, si da igual Si ya totalmente... ¿Qué pasa? ¿Es ese tío? No sé, yo estoy oyendo mucho ruido Me voy para arriba, a ver qué pasa arriba Era el de abajo, creo Voy a cruzar, rápidamente Encima se me está gastando la pila No, la pila justo ahora no ¿En serio? ¿No había nada aquí? No, lo sabía ¿La habéis visto? Lo sentaron Ok, vámonos Tenemos que ir ¿Qué dice este tío? ¿Qué lo sabía? El otro se ha ido por el otro lado, eh No tío, ¿serio? ¿Seguimos con los ruidos? Dios, el gancho, tú Vamos a ver, ¿tío? ¿Para dónde has ido? ¿Has ido por aquí, no? ¿Por dónde venía yo? Vamos a ver, ¿por ahí venía yo? Por ahí Ya yo digo, tiene que ser por aquí Estoy otra vez En el cole, ¿vale? Pues guardando Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Capítulo de hoy se queda por aquí Llevaremos como 20 minutos o por ahí Yurikis Espero que os haya gustado, ¿verdad? Creo Creo que es el capítulo en el que más me ha asustado No sé por qué, la verdad No lo sé Porque los sustos no han sido muy diferentes a los anteriores Pero me he llevado, creo que tres buenos sustos Nada, Yurikis Si os ha gustado, si os ha gustado verme asustarme Dejar un buen like en el... Ahí, bueno, en el vídeo Suscribirse, activar la campanita Y nada Ya sé que el vídeo lo veréis después Pero directo ahora mismo En 15 minutos Nada, Yurikis Un saludo a todos Y hasta luego Yurikis